Música Muy buenas chavales, soy Canamelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy vamos a empezar con esto de analizando partidas de suscriptores En este caso vamos a empezar con una persona que es bronce Pero antes de empezar, como estáis viendo justamente de fondo Vale, tenemos por aquí ofertitas de Eneba, grande Eneba Voy a leerlo por aquí porque si no no me acuerdo Nuevas ofertas digitales de Black Friday Envíos gratis de Marketplace, físico y 10 euros de bonus Si eres nuevo vendedor y vendes en esta semana del Black Friday Vale, lo tenéis igualmente por aquí Tendréis el enlace justo abajo en la descripción Así que todas esas vainas, vale gente Y además con esa pequeña intro que ya hemos hecho al principio Pues ya está todo más que dicho, amiguitos Así que ahora sí que sí, ¡vamos! Analizando partidas, grande Eneba Grande, grande Vale, tenemos a Álvaro Estamos en bronce Y esta es la partida que nos ha presentado Vale, igualmente tenéis por aquí abajo su nick He estado buscándolo Y según he estado viéndolo, vale Si es la persona que he encontrado Porque en una página no me lo encontraba En otra sí Se ponía que era nivel 60 Vale, igualmente Vamos a darle esto un poquín más adelante Vale, para simplemente Bueno, el tema de fase de preparación pues no Vale, se ha cogido un i Vale, vamos a ver qué es lo que hace con los drones así de primeras Vale, vamos a verlo A ver Vamos a bajarle justamente por aquí Vamos a ir comentando un poquito todo esto, ¿vale? Si queréis mandar vuestra partida de rangos y tal Me haría falta de momento de plata, oro y platino, ¿vale? Bueno, y de bante la verdad es que estaría bastante guay Pero bueno, sería el correo que tenéis ahí abajo a la izquierda Abajo a la izquierda, ¿vale? Vale, el dron lo ha... Ah, no, no lo ha suicidado porque ya no existe lo de la necesidad en esto No me acordaba, ¿eh? La verdad Vale, debería dejar de mover el dron si no quiere que se lo... Bueno, ya lo tiene muerto así que esta lo sé Vale, igualmente ha sacado bastante buena información Son bastantes personajes de los que hay en el bando defensor También tienen un guamai Y vamos a ver qué es lo que hace con Ivana Para empezar, con Ivana literalmente debería empezar a ir O un E2 O se mete con sus compañeros A ver, los suyos que literalmente vaya por la zona de... De Ciber, ¿vale? O la zona de cuadrado, ¿vale? Y se ponga para allí abrir todo eso, ¿vale? Porque necesita abrir literalmente todas estas paredes Necesita abrirlas ella, ¿vale? Porque no hay otro hardbreaker en el equipo Así que, bueno Bastante bien que de primera se haya puesto A joder ese ángulo, ¿vale? Ese pasillo desde un pequeño píxel Que ha abierto con su barricada Vale, de Amaro caído ya con la trampa Joder, pues qué mala suerte, ¿eh, tú? O sea, que estén todos Vale, un error que suele cometer bastante gente En este caso es ir de primera a por la baja Y es lo que ha hecho la Frost La Frost seguramente esté abajo de las escaleras, ¿no? Porque si lo ha matado Y no han pasado Pero este pasillo tiene que estar abajo por cojones, vaya Vamos a ver qué es lo que ocurre por aquí ¿Vale? El tron lo sitúa bastante bien Igualmente está tardando demasiado en dronear las cosas ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo Fíjate, ha pasado un minuto Desde que ha empezado a dronear esta zona ¿Qué significa? Que ahora mismo lo que acaba de dronear O que ha droneado al principio del todo Ya no le sirve absolutamente nada Porque ya no se abre información que hay, la verdad Vale, pero está jugando bastante, bastante lento Gente, bastante lento Vale, voy a subir un poquito más el volumen Vale, aquí ya se ve un poquito El... Sí, que es nivel bastante bajo Es un rango bastante... Lo he dicho, bastante bajo y tal No rompe la cámara Que de hecho no solo está la cámara La tiene justamente detrás suya La Frost... Uf, decide irse Uf, bastante inseguridad, eh Decide irse Pero bueno, la Frost la tiene justamente debajo suya En archivo seguramente la tiene mirando cámaras Vale, acaba de perder el minuto y medio De momento lo que le pasa es eso Eh... ¿Y ese C4? Totalmente... Total y random No sé No sé, se arriesga demasiado sin necesidad tampoco Vale, sé que sus compañeros están dentro A ver qué es lo que hace Vale, para acá ha ido otro más por ahí Un lío Nada, no se saben las cámaras del mapa No, no se saben las cámaras del mapa Y lo que propicia es esto Que tampoco, claro Que se ponga a correr por pánico Vale, me estoy perdiendo demasiado tiempo Y vuelvo al mismo lugar Lleva dos minutos realmente en el mismo sitio Justamente abajo Claro, no se ha dado ni cuenta Fíjate, no se ha dado ni cuenta gente Que debería haber ido abajo Vale, acaba de ver la cámara Otra vez se va a ir Se va a matar Uf, esto literalmente es jugar a... A ver qué pasa Vamos a ver qué es lo que ocurre Literalmente es jugar a eso Vale, voy a entrar por aquí Venga, vamos a liarla Vale Consejitos para esto Siempre que tengas O que cojas un personaje Cual sea, vale Ya sea Ivana Sea Finca Sea cualquier rol, vale Tienes que tener en tu cabeza El plan que quieres hacer Vale, tu plan es Vale, en este caso De primera has ido bastante bien Has ido para esa zona de cuadrado Para intentar abrir todo eso En el momento que veis que está electrificado Tú ya ahí no haces nada Vale, por lo tanto O te reúnes con tu equipo O cambias el plan Lo que no puedes hacer Es literalmente quedarte en el mismo sitio Porque entonces Lo que va a pasar es esto Vale, que estás jugando a lurkear Ve, tu compañero no tendría que haber venido Vale, porque no tendría que haber venido 10 segundos ¿Para qué vas a ir a por él? No tiene sentido ninguno Vale, pero bueno Entendemos que es rango de bronce Es entendible, vale Tu intención en ningún momento Ha sido hacer nada Vale, es decir Tu intención no ha sido La de ir a plantar siquiera O ir a romper, vale Por ejemplo Podrías haber ido a las ventanas Estas dobles Que de hecho estabas en el lado Y podías haber quitado los bandis Desde Rapper Porque de hecho se pueden romper Mínimo 3 Vale, bueno Mínimo 2 Vale, máximo 3 Porque de la izquierda No puedes romperlo Porque si lo pones a la izquierda Del todo No llegas por ángulos Pero bueno Vamos a ver que es loco Que es loco igualmente Antes hay estado con una nivana Vemos que no tiene todos los personajes Pero bueno Tienen los del año 1 Y del 2 Si no recuerdo mal Es igual del 3 Si el 3 diría que también Vale Hay que hacer en este caso un Maverick ¿El por qué? Pues no lo sé Vamos igualmente a darle Un poquitín para adelante Vale, vamos a ver Cómo estarlo droneando Vale, como consejito Os aconsejo que no los drone Para que lleguéis mucho más rápido Y tal Vayáis siempre saltando Vale, pero saltando Cada vez que podáis Pero siempre y cuando No saltéis hacia arriba Así no más bien como hacia adelante ¿Vale? Porque así vais mucho más rápido Vale, aquí ya está Inmolando el drone ¿Vale? Porque ya sé dónde están Las bombas y tal Y luego lo que está haciendo Es buscando a gente Bueno, vamos a ver Qué es lo que hace ahora En estos dos minutitos y medio Perdón, tres minutitos Vale, lo primero que ha hecho Ha sido ahora Sí que sí Es romper la cámara Que tendría que haber hecho antes Vale Eres una persona Que tu rol principal De momento es ser support Por como te estoy ayudando a jugar Que es bastante defensiva Es eso ¿Ves? Has visto una persona Que ha salido fuera Te echas más para atrás Te ha giñado O sea, uf Esto es Te falta mucha seguridad Entiendo que por Yo creo que por horas jugadas ¿Vale? No sé qué nivel eres exactamente Pero tienen que ser Muy poquitas, muy poquitas O sea, tienen que ser Menos de nivel 100 Segurísima A ver Si eres más de nivel 100 Uf Pues hay Hay trabajo que hacer Vale ¿Quieres entrar tú en solitario? De normal ¿Cuál sería tu Tu objetivo en este mapa? Gente Sin divana Perdón No, no es divana Vale, nada Bueno, igualmente Si eres maverick También puedes empezar a romper trampillas Cosa que dudo que las vaya a romper Normalmente la verdad Porque Si digo verdad No me acuerdo yo Como demonios hacía No sé si había que hacer una L A ver, sé que se puede hacer un cuadrado y tal Pero sé que para optimizar Creo que se puede hacer una L ¿Vale? Para romperlas todas Nada Va a hacer lo de siempre Lurkear A ver si con suerte Se encuentra alguien de espalda ciega y tal Y la mata Vale, pero realmente Es lo que está haciendo Ve, está todo el rato droneando Todo el rato buscando información Es que esa información que el busca No sirve de nada, gente Me explico porque Se ha droneado su puerta Y lo cae a la izquierda Tío Te digo demasiado Te digo demasiado Que has llegado hasta aquí Hasta aquí De normal No hubieras pasado la puerta De donde tú has salido Pero tal cual No sé Información ahí bastante Bastante Pocha No tiene ningún sentido Porque no tiene ningún sentido De normal Tú no te droneas Hacia ti Te droneas hacia afuera ¿Vale? Es decir En vez de este drone Mirando hacia ti Tendría que haber estado Hacia afuera Pero bueno Detallitos Vamos a ver Qué es lo que hace el equipo En este caso Bueno, no nos interesa tampoco Vamos a ir al siguiente ¿Vale? Este era tu Tu Sedax Van a proteger milagros Tú Han tardado el cojón y medio Madre mía Tú Eran cuatro Pero no han tardado Un cojón y medio Madre mía Vale Ataque tercera ronda Vamos a ver qué es lo que Coge ahora Creo que va a ser Otro Maverick Es que Es que no 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 le encuentro sentido A que cojas Maverick Porque te falta Mucha información del juego Por tal cual Le falta mucha información Vale Exactamente Mismo lado Están igualmente abajo A ver qué es lo que hace ahora Vale Va a romper en primeras Las cámaras Es que a eso Le falta mucha información del juego Mucha Sí, bueno Mucha Mucha teoría todavía Como para que se vaya a coger un personaje Que para mi gusto Me parece bastante complicado Maverick Gente Tal cual No, se me parece bastante complicado No lo sé Vale Thunderbird se ha llevado a Glass A ver qué hace ahora Vale No sabe qué hacer Un lado u otro No están cerradas Me voy por otro lado Uff Demasiado pasivo La verdad Muy, muy, muy pasivo Mira dónde se va para dronear Uff Demasiado, demasiado Vamos a ver qué es lo que hace ahora con el drone Mira, ahora sí que va a mirar arriba Porque antes Claro, lo ha matado arriba ¿Sabes qué es lo malo de todo esto, gente? Que se ha colocado tan lejos De donde él quiere entrar Que para cuando él quiera entrar Como está tan lejos Todo lo que ha droneado Ha sido para nada De hecho, todo lo que está droneando Ahora mismo es absurdo Vale, o sea, ya está Queda aquí el drone y ya está Empieza a hacer cosas Ve, está droneando de más Ahora mismo Entre esto ¿Vale? Hacer literalmente todo esto Romper De hecho Voy a decirlo No, en plan Solo por ver cómo juegas antes Vas a hacerlo Vas a romper esto Y vas a volver a dronear Bueno, igualmente no Porque está el compañero adentro Claro Piquea sin apuntar No tiene información ninguna De abajo Da igual Va con el compañero Veja a lo que me refiero, gente Realmente ha estado el drone Andando arriba Dos horas Para luego tardar cuánto Ocho, diez segundos En entrar por la puerta Porque creo que ha tardado Entre que ha soltado el drone En entrar Se desentiende totalmente De lo que hay arriba suya Aquí rompe por ahí Por romper ¿Veis? Porque es que no le ha puesto Ni altura a la cabeza Para que él pueda asomar bien ¿Sabes? Este sí que es bueno Este sí que es bueno por aquí Tendré que tener mucho cuidado Porque puede estar fuera Pero claro No va a entenderlo Ni va a saberlo Vale Si muere la A Se está perdida la ronda Ayudando a la gente Ayudando a la gente Buf Pues menos me ha casado No más Yo no lo hubiera salvado ¿Se ha visto? ¿Lo he visto? Claro Hay que tener en cuenta Que las Ocema También son bronces Y eso se ve claramente Ve No apoya al compañero Pero ese compañero está allí Hostias Desde aquí te pueden matar ¿Vale? Si así Tú al mismo Como estás aquí Te pueden matar Desde la apertura No te vayas a levantar Que estás bien Ahí va No hagas Es que ¿Sabes qué pasa? Que ya tienes un buen agujero ¿Por qué vas a abrir otro? Acabas de decir al enemigo Dónde estás Pero claro Teniendo en cuenta Que el otro también es once Se va a asomar Si hay que accionar Se va a asomar Porque debería estar fuera A ver Yo he escuchado algo a la derecha Pero no creo que esté fuera Le falta mucho Mucho de todo Vale Consejitos aquí Tienes que haber ayudado A tu compañero Mientras estaba puseando Lo que no puedes hacer Es esto que has hecho Que es esperando a Bueno A abrirte un agujero Y voy a quedarme aquí A ver qué pasa ¿Sabes? Es que no tiene ningún sentido Lo que estás haciendo ahora Porque estás quedando Sin tiempo Estás plantando De hecho De vistas Buah Va a tener hasta la suerte Ha tomado muy malas decisiones Ha tomado muy malas decisiones Fíjate Has tenido encima La suerte Que encima Tenéis mucha suerte De que se hubiera comido La nomás En el momento que se come La nomás Era el momento de pusear En el momento que he visto Que te has escondido Digo De igual Uf Hay mucho trabajo por aquí Sobre todo te faltan Mucha experiencia Mucha Sí Te faltan muchas horas En el juego Vale Te vas a coger a maestro Porque como has jugado En ataque Era más que asumible Y seguro Que te ibas a coger a alguien Que estuviera en punto En defensa Vale Te pones a reforzar todo Vale Alambres Bueno Vale El tema este Están bien puestos Esos alambres Pues a ver Ustia La cámara está Los alambres Están bien puestos Si alguien va a defender Esa zona Si alguien se va a pirar De ahí O no sé O si no va a estar Esto defendido Para qué poner eso ahí O sea Igual que el de las escaleras De las escaleras Pues todavía Porque tienen que pasar Por cojones Pero el otro Se puede que van fácilmente Vale Vale A reforzar igualmente Vale A ver Aquí tienes Que te quede mucho cuidado Porque aquí te puede llegar El fuce Digo No le ha dado de milagro No le ha dado de milagro Vamos a ver Cómo actúan En esta manera En este sentido Están todos en el mismo lugar Te vas a poner Las de las ventanas ¿Verdad? Sí Efectivamente Vale Gente Spoiler Lo matan de la ventana ¿Vale? Ya os lo digo Desde aquí Porque Se cree que las ventanas Al Bueno Al ser una barricada Y a él No ver nada Significa que Para él En su cabeza Que son blindadas Vale Ha puesto un fuce Vale Si han soltado Tampoco fuce Porque lo ha roto El compañero ¿Vale? Acaban de detectarlo Va a morir en breve ¿Ves? Claro Vale Así es como se dronean En plan ¿Ves algo? Marcas De hecho El tío ha marcado Este tío A ver Se nota que obviamente También es bronce Ha marcado en rojo ¿Qué pasa? Que el defensor Está poco se ha empanado Pero normal Tú marcas en amarillo Te lo cargas Y no se ha enterado De cómo las matabas Mucho trabajito Hay mucho Mucho que hacer Por aquí Al menos Bueno Al menos Va Va dando información Que sea por cámara ¿Sabes? Porque por voz No Pero bueno Mira Al menos Se han hecho Ahí una doble Vale ¿Qué ocurre En este último minutito? Últimos 30 segundos Va a estar en 3 para unos Tampoco vamos a abrir mucho Porque no se mueve la cámara Está bien Igualmente Vale Tiene la info Del que está aquí Vale Que están liando Qué liadote Tú Qué cojones O sea Casi se lía Va a coger otra vez a maestro Sí Va a coger otra vez a maestro Vale Se han abrido las actuaciones Un consejo Vale De normal A mí es que Esta pistola Revuelve Escopeta Para que solo lo sepáis Si tú con las escopetas Te mueves Mientras disparas Abres más Vale Un consejito Para que tú lo sepas Que no es tan ¿Veis? Es que si no pasa esto Tienes que pegarle ¿Sabes? Ahí por ejemplo No lo ha dado Espérate Aquí se va a llevar a alguien Uf De milagro Vale Vamos a ver dónde queda Dónde se coloca Vale He puesto uno para la zona Ahí Pero no sé por qué pone Un consejito ¿Vale? Los maestros Escóndelos No los pongas nunca de vista Hacia el enemigo Porque te lo va a pegar Te va a pegar un golpe Cuerpo y no vas a hacer Nada con ellos ¿Vale? Uf Ahí es horrible Es horrible Porque no tiene Entradas principales Y nada Es decir Mira dónde tienes este Y mira este Es que este Literalmente sin ellos Exponerse Te lo rompe De hecho ese Te va a pegar por razón Te expones Con eso todo ¿Ha puesto la trampa al revés? Ah no Es la cámara de maestro Esa aparece sin reforzar Si el tío es inteligente Te va por detrás del servidor Y te dispara a través Acaba de poner el escudo Será capaz Se la está jugando muchísimo tío Pero mucho No tiene ningún sentido Vale Sabe que hay alguien Que se ha cargado a alguien De puntos Según este en garaje Él se expone Aunque le dé Acaban de matar a alguien en garaje Da igual se expone Tienes que tener mucho cuidado Con todo eh Es decir Tienes que Tienes Eres muy 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 inseguro Y haces cosas torpes O sea Haces movimientos muy torpes ¿De qué te sirve eso ahí? ¿Sabes? Vale Wallbank Ahí está Bueno No lo hace que de milagro Vale Tiene gente en garaje No se está dando cuenta O está viéndose un poco deportado Vale Acaba de interrogarlo Vale Acaba de pasar uno justamente delante De hecho Ese back Lo tiene ahí al lado No lo ha visto No lo ha visto Lo tiene del lado del back Ese es un back Hostias Hostias Vaya Hostias Que locura tú A ver Eres muy muy nuevo Te digo Recomendación Consejo principal Échale horas al juego Joder Wow Lo tiene en la boca tú Madre mía Vale Que se ha cogido a un eco ahora Vamos a ver como utilizar El tema de los drones Yo creo que la va a liar Con los drones La verdad Va a pegarle a todo el mundo que vea La cual Va a darle un poquito para antes Uff Esto aquí Bueno No va a reforzar tampoco ¿Verdad? No Es que Confía demasiado en las paredes Tío Cuando una pared literalmente Es buena venerable al cien por cien A ver si coloca el drone De forma estratégica Lo coloca en algún sitio escondido O simplemente va Vale La peor posición posible Más que nada Porque desde la ventana Todo rompe de primera Pero bueno A ver que es normal Tendrá que ser Si eres bronce es por algo Vale O sea que no estamos aquí Ahora mismo descubriéndole al chaval Que no se va a jugar No Si eres bronce es por algo Me lo pone aquí Porque no es capaz de salir Eh no se ha dado cuenta Ni el fuz de tu No mira detrás suya Mira ahora de milagrito Uff Partidas en las que literalmente Pues bueno Puedes tanto ganar Como perder Es todo tan random Enfrente de Bueno Vale a menos Mira La Ivana les ha hecho Incluso un favor Sabes abriéndoles así Nada mira Uf 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 Que huevos tiene Al revés Ahí está Tiene uno por atrás Acaba de cargar el Vale ya está Le han hecho la refrag Vale pues se va quedando Por aquí la partidita Gente Wow Hay mil factores Mil cositas Si habéis llegado hasta Hasta aquí en el vídeo Comenta Todos somos back O a todos nos gustaría ser ese back La verdad Porque wow Vaya suerte La verdad Bueno a ver Vaya suerte Que el tío también está un poco ciega Ote O sea ¿Va a ayudar al compañero? No Pensé que sabe que está arriba En vez de coger y ayudarle Lo que va a hacer es Bueno Jugale más defensivo todavía Es muy 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 defensivo este jugador Muy defensivo la verdad Tanto que puede llegar a incluso Bufo Dar un poco de Of ¿Sabes? Ese es el compañero del Capcom ¿Verdad? A ver si es que se pone a buscarlo Pues hemos visto la gran participación De En este caso de Álvaro Eh Un montón la verdad Atacual eh Ha hecho muchísimo En la partida Joder Ah ya ha matado dos Wow Impresionante Bueno Eh Lo he dicho Álvaro como consejo A nivel tal Eh Échale mucho mucho ahora al juego ¿Vale? A ver si se puede ver ahora El nivel que eres Yo creo que no Porque se va a acabar justamente antes A ver No Solo se ve los rangos Bueno como estamos viendo Son todo bronces Y ahí se acaba Vale gente Pues lo dejamos por aquí Vale lo dicho Tendréis abajo en la descripción El tema de Neva ¿Vale? El enlace de Neva Porque estamos con el Blasfare de ahora Así que bonito Grande Neva Y nada Álvaro Sinceramente Echaré mucho muchas horas Porque es que hay muchas cosas Por donde empezar La verdad Gente Nos vemos Adiós